Es un personaje que ha cambiado completamente mi vida. Tiene una cierta personalidad y rompe con el misterio de las estatuas. Estamos hablando de estatuas vivas, de personajes que están enfantasmados. Y el más buscado es un personaje misterioso que nunca podemos saber cómo es porque constantemente está cambiando de nombre, completamente está cambiando de imagen, de físico, porque está basado en los personajes como Jesse James, que eran personajes que huían todo el tiempo. Y esa es la manera de huir de la captura. Estamos hablando de la captura en modo de fotografía. La captura como una cámara que te captura, eres capturado. La idea de esto es que cómo podemos hacer un delincuente honrado. El delincuente honrado, el más buscado, la rata, el coyote, el forastero, millones de nombres que podemos poner. Es nada más que la simplificación de una expresión de libertad sobre una posibilidad de sobrevivir en un espacio público donde la agresividad y la violencia reina. Es un héroe romántico que me da la posibilidad como creación de hacer lo que yo no puedo hacer. Pero el más buscado llegó a la Habana Vieja por una necesidad de supervivencia, ya que el artista que ha creado el más buscado está viviendo en posibilidades incómodas, que es también un emigrante que viene del interior del país, y al llegar a la Habana Vieja tiene una buena acogida. El más buscado ha propiciado que la vida del creador cambie en prosperidad, ya que creo que también el mayor tesoro del más buscado no es los dineros, es las personas que lo prefieren siempre. La intención no es asustar a nadie. Creo que la intención es tratar de parecer lo más posible una estatua. Las personas van porque es una moda en la Habana Vieja hacer fotos con las estatuas, con la arquitectura, y es una mezcla de la arquitectura y personaje. Las personas al acercarse, el más buscado despierta en su historia, es un delincuente, es un bandolero que roba mujeres. En un momento de la historia de Billy y el niño, se toma una fotografía. Yo creo que siguiendo la psicología y la dramaturgia de esas historias, yo creo que debo reaccionar como ellos. Entonces las personas se asustan porque creen que soy una estatua real, y entonces la idea no es asustar a las personas. La idea es crear una comedia de situación donde los espectadores no se dan cuenta que son parte de una escena donde ellos son protagonistas también. Yo soy un antagonista y tengo una situación, un enfrentamiento de contrarios, que es el punto perfecto según Víctor Hugo acerca del drama. Es la propia ciudad, el escenario, entonces no existe para la mente de las personas una posibilidad de decir, estoy en un teatro, ¿no? Están en la calle, están en Habana Vieja, están en una arquitectura con una estatua que parece real, entonces ellos nunca se dieron cuenta que son partes de una escena creada en el momento. Es el arte de la improvisación, es teatro documental, es teatro improvisado, es teatro performático, es arte urbano, es eso. Por eso las personas creen que soy una estatua y por eso las personas se asustan porque nunca piensan que esa bola de hierro puede moverse. El fruto mayor es la sonrisa de las personas y como tengo yo la posibilidad de hacer un arte para todas las edades, para todos los géneros y para todos los sexos y para todos los mundos. ¡Gracias!